difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día san juan evangelista el discípulo amado cada 27 de diciembre la iglesia católica celebra la fiesta de san juan evangelista el más joven de los 12 apóstoles y a quien nos referimos como el discípulo amado de jesús porque así fue realmente según su propio testimonio juan fue quien acogió a la virgen maría en su casa por encargo del mismo jesús y a quien consideramos patrón de teólogos y escritores juan fue un judío natural de galilea hijo de cebedeo y hermano de santiago el mayor con quien trabajaba como pescador jesús eligió a juan para que acompañe a pedro a preparar la última cena aquella noche de pascua previa a su pasión y muerte cristo instituyó la eucaristía estando reunido junto a los apóstoles jesús empezaba sus padecimientos y juan dice el evangelio compadecido de la angustia de jesús reclinó la cabeza sobre el pecho del maestro fue juan el único entre los doce que estuvo en el calvario al pie de la cruz de la mano de la virgen maría allí jesús le entregó a su madre pidiéndole al discípulo que se hiciera cargo de ella por eso dice la escritura la recibió en su casa juan fue pues quien se quedó a cargo de maría para honrarla servirla y cuidarla como lo hizo jesús el día domingo cuando llegó la noticia de que el sepulcro de jesús estaba vacío juan salió corriendo junto a pedro porque pensaban que se habían robado el cuerpo del maestro al llegar al lugar la tumba estaba vacía dice el evangelio y entonces vieron y creyeron más adelante cuando jesús resucitado se les apareció a los discípulos a orillas del mar de galilea pedro preguntó sobre el futuro de juan y el señor le contestó si quiero que se quede hasta que yo venga que te importa tú sígueme dice la escritura que por aquella respuesta se corrió el rumor de que juan no iba a morir algo que el mismo apóstol desmintió al indicar que el señor nunca dijo no morirá san juan escribió varios textos neotestamentarios uno de los cuatro evangelios el libro del apocalipsis y tres epístolas a diferencia del resto de los apóstoles que entregaron la vida en el martirio san juan murió pacíficamente en efeso hacia el año 100 de la era cristiana a los 94 años de edad de acuerdo al testimonio de san epifanio déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones